Este domingo algunos hermosillenses decidieron usar un traje de superhéroe para llevarle felicidad al pequeño Luis Ángel. Todo comenzó cuando su madre decidió hacer un anuncio en redes sociales ofreciendo sus servicios de lavado de ropa a mano para comprarle un pastelito al pequeño y que este no pasara su cumpleaños desapercibido. El mensaje conmovió a las personas correctas quienes decidieron aportar su granito de arena para pintar una sonrisa en la cara de este pequeñín. Gaby Jiménez me dice yo te regalo el pastel y de ahí empieza. Hacemos un grupo, nos sentamos en el comedor y vale, empezamos a hacer un grupo, gente se empezó a dispuesta, yo el pastel, yo las soas. La historia de trabajo de Francisca conmovió a los ciudadanos que junto a Leslie se dieron la tarea de recaudar fondos para la fiesta y para su despensa. Desde las 5 de la tarde empezaron a llegar vehículos para felicitar al pequeño entregándole regalos, pasteles, saludándolo. Mucha gente pues sí, contestó muy bien y pues lo que no me esperaba, no, tiene muchos pasteles y pues ya se muere por abrir los regalos, pero estoy muy muy contenta y muy agradecida con todos. Yo le quería comprar un pastelito, solamente un pastelito de fresa con crema para mañana que mañana es cumpleaños y es lo que él me pedía, un pastel de fresa con crema nada más. Pues ya me regalaron un refrigerador, pues ya me trajeron una poquita de despensa, pues ahí va un poquito. Francisca, gracias a la solidaridad de los hermosillenses, hoy pudo festejar a su pequeño, pero aún tiene en mente juntar para poner un negocio en su casa y así cuidar a sus niños mientras saca el sustento diario trabajando. Con imágenes de Santiago Gutiérrez, Pablo Reyes, Fuerza Informativa Azteca.